Pues vamos a empezar ya la sesión y le doy la palabra al doctor Spin, que es uno de los moderadores, junto con la doctora Blanco, de los moderadores del webinar. Eloy, cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la ECE que me permita ser moderador de esta sesión y presentar a mi comoderador, que es una residente de nuestro hospital, de Hospital Vallebrón, que es Ruth Blanco y que nos va a ayudar a moderar esta sesión. La sesión es referente a los registros. Creemos desde la ECE que cualquier crisis es una oportunidad y una oportunidad de crecer tanto en el conocimiento como en los enlaces entre diferentes hospitales. Y una oportunidad de esto es hacer, pensamos que hacer un registro de pacientes de COVID podría ser muy útil para todos nosotros. Entonces, presentamos los dos registros más potentes que va a haber en España. Uno es el COVID-SURT, que viene desde Europa, y el otro es el registro AEC. Entonces, yo ya no voy a hablar más, le voy a pasar la palabra a Ruth para que presente y vaya presentando. Lo que vamos a hacer es, primero, hablar dos bloques de COVID-SURT y después dos bloques de registro AEC. Y ya iremos pasando las preguntas. Nosotros, conforme vayan saliendo, las iremos acomodando. Intentaremos dar respuesta a todas las preguntas. Pues nada, Ruth, tu tiempo. Me gustaría dar las buenas tardes a todos y también unirme a los agradecimientos de la oportunidad de poder moderar esta sesión junto con el doctor Spinn, pero también por la gran labor que se está haciendo desde la AEC, por las sesiones virtuales que se están haciendo, que creo que deberían continuar no solo ahora en tiempos de pandemia, pero también después. Creo que la sesión de hoy es una buena oportunidad para hablar de este tipo de estudios que se pueden hacer en tiempos de COVID, ahora que la investigación ha quedado un poco dificultada por la infección en los hospitales y un poco, pues, también volviendo a la normalidad. Y como decía el doctor Spinn, en este primer bloque se hablará del estudio internacional COVID-SURT. Primeramente, la doctora Milagro Carrasco, adjunta del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia, nos presentará el protocolo del estudio COVID-SURT. No sé si está conectada. Sí, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si sigues, Ruth. No, sí, bueno. Si quieres, también de comentar que en este primer bloque, aparte de la doctora Carrasco, o sea, la doctora Minaya, pues, se unirá también a comentar parte de los pasos a seguir en este estudio. Si quieres, doctora Carrasco, puedes... Doctora Carrasco, cuando quieras puedes compartir la pantalla y empezar ya con la ponencia. Muy bien. Pues, dar las gracias al grupo COVID de la ECE. A ver si me deja esto empezar. Muy bien. Yo os voy a hablar de COVID-SURT, que yo creo que muchos lo conocéis y estáis participando porque el número de hospitales españoles que estamos en ello es bastante grande. Surgió de la necesidad urgente de recoger datos para tener información sobre los pacientes infectados por COVID-19 y que necesitarán cirugía durante la pandemia. Es un estudio internacional multicéntrico y panespecialidad, respaldado por Global Surgery y la Sociedad Europea de Ecoloportología, que se ha desarrollado de forma paralela al estudio COVID-SURT-Cáncer. Para diseñar los estudios se creó un grupo de trabajo en el que participaron cirujanos y anestesistas de varios países, incluida España, que lidera el Reino Unido y que tiene sede en Birmingham. La finalidad era poder disponer de una herramienta que nos permitiera tener datos suficientes para ir creando evidencia que es muy necesaria a la hora de llevar a cabo la estratificación de riesgos, que nos permitiera tomar las decisiones de forma correcta y también tener información para cada escenario que ofrecerle. Marcar usando internet a los pacientes. Es decir, se trataba de poder mejorar la atención que íbamos a ir ofreciendo a los pacientes a lo largo de la pandemia. COVID-SURT se propone como objetivo principal conocer la mortalidad en el primer mes posoperatorio de aquellos pacientes que se intervengan y que sean COVID-19 positivos. Como objetivo secundario se planteó también analizar la mortalidad en la primera semana del posoperatorio y a su vez reintervenciones, necesidad de admisión en las unidades de cuidados intensivos, aplicación de complicaciones respiratorias o sépticas durante el primer mes del posoperatorio. Se pueden incluir en el estudio a todos los pacientes quirúrgicos de cualquier especialidad que se operen, eso sí, en quirófano, bajo cualquier tipo de anestesia y mediante cualquier tipo de abordaje. Bien, en nuestro caso, pues cirugías abiertas o mínimamente invasivas y para otras especialidades, por ejemplo en vascular o en alguna otra, han excluido algunos procedimientos percutáneos. La condición es que el paciente sea diagnosticado de la infección por COVID-19 los siete días antes de operarse o hasta el primer mes después de la intervención. Y para el diagnóstico existen dos grupos de pacientes. Aquellos que tenían, de los que teníamos una PCR positiva o bien pacientes con radiografía de tórax o tags torácicos con los hallazgos propios de la infección. Y también, inicialmente, se pudieron incluir pacientes de los que solamente tuviéramos diagnóstico clínico y no dispusiéramos ni de test de laboratorio ni pruebas de imagen. Como os he dicho, el estudio surge de forma paralela a COVID-19 su cáncer y, en este caso, el objetivo principal era conocer la tasa de infección por COVID-19 en los pacientes que se operaran de cualquier tipo de cáncer de forma electiva. Como objetivos secundarios, conocer la mortalidad en el primer mes, bien por el desarrollo de la infección o en aquellos pacientes que no la desarrollaran. Otro de los objetivos sobre los que se presta bastante, tiene bastante interés, es conocer cómo va a impactar la pandemia en nuestra capacidad de trabajo en los distintos escenarios en cada momento a lo largo de la misma. Y también cómo va a influir a la hora de que seleccionemos los pacientes que operamos y en los tratamientos que les damos. Es decir, si nos mantenemos en las vías clínicas que ya teníamos previamente o si modificamos algunas de las pautas de tratamiento. En este caso, sólo entran pacientes adultos con cualquier tipo de cáncer, pero es condición indispensable que la decisión terapéutica salga de un comité multidisciplinar. Quedan excluidos aquellos pacientes en los que, aun siendo que se decida tratamiento paliativo o, aunque se operen, la cirugía no se realice con intención curativa. Y también aquellos que reciban quimio y radio, pero que en el plan terapéutico completo no entre la cirugía. En este caso, el seguimiento cambia un poco. Los pacientes entran desde el momento en el que se toma la decisión terapéutica y la cirugía entra en ella. A los que se operan se les sigue durante un mes y los pacientes que se demoran, bien por la presión del centro o bien porque, por ejemplo, pues sea un recto que va en adyuvancia, quedan abiertos durante una ventana de seguimiento de tres meses. Este sería el diagrama de flujo para los dos estudios. En la izquierda estarían los pacientes de COVID-SURG cáncer y esta sería la parte de COVID-SURG. Cada centro decide si participa en uno de los dos registros o en ambos. Y también en cada centro se decide de forma individual cuántas especialidades forman parte del registro, pero cuando accedes al registro solamente hay un registro para todas las especialidades por centro y la plataforma de recogida de datos también es única para ambos casos. Se ha propuesto un periodo de estudio que de entradas sería a finales de septiembre de 2020, pensando que la pandemia podía estar controlada para entonces. Lo ideal, el planteamiento inicial era que se incluyeran de forma consecutiva todos los pacientes que se operaran en cada centro y que se fueran recogiendo de forma perspectiva, aunque cuando arrancó en marzo, pues en Italia, por ejemplo, ya llevaban mucho vivido y muchos de los pacientes en algunos centros se han recogido de forma retrospectiva. Es condición indispensable que se consiga la autorización de los comités éticos de investigación a nivel local, pero hemos arrancado la recogida de datos en muchos centros por tratarse de las condiciones que tenemos, bien con una autorización de jefes de servicio, de los coordinadores de investigación a la espera de conseguir la aprobación definitiva de los seis. Como he dicho, en los centros puede haber equipos multidisciplinares participando en el estudio y todos los participantes están coordinados por un investigador principal, que es al que se le da la responsabilidad de coordinar al grupo en cada centro y al que se le da acceso al registro, siendo también lo ideal para facilitar el manejo de los datos que en cada centro solamente haya un registro. La plataforma que se está empleando para la recogida de datos es la RedCAP, que los que habéis participado en estudios previos promovidos por la SCP conocéis y que la verdad es que es bastante fácil de manejar. Como he dicho, registro único con una clave única de acceso para cada centro y en ella se recogen los datos para los dos estudios. Y ahora después la doctora Minaya os hablará de la hoja de recogida de datos y cómo ha ido evolucionando la base a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carrasco. Pues ahora la doctora Ana Minaya, que es adjunta del Hospital Hinares de Madrid y que ya había participado en la coordinación de estudios internacionales como LIGEL de la Europea de Colón y que participa en la coordinación internacional del COVID-SUR, nos explicará un poco los pasos en cuanto a la recogida de datos y los siguientes pasos a seguir en el resto del estudio. Adelante, doctora Minaya. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer a la Asociación Española de Cirugía por esta oportunidad de difundir el estudio. Bueno, os voy a contar un poquito cómo empezó el COVID-SUR. El COVID-SUR comenzó a mediados de marzo y lo que hicimos fue poner en marcha a través de un documento de Google que se rellenaba simplemente pues con la gente que estaba interesada en participar. Básicamente había que poner pues nombre, centro y unos datos básicos. En las primeras 24 horas, para que veáis un poquito cómo evolucionó, conseguimos 200 cirujanos que estaban interesados de 35 países. En las primeras 60 horas teníamos ya 750 cirujanos anestesistas de 80 países. De esta forma, a principios de abril conseguimos 1.000 pacientes metidos en la base de datos. Al final de abril, 5.000 pacientes estaban ya metidos en la base de datos de RedCAD. Y en mayo llegamos a los 7.800 pacientes procedentes de 450 hospitales. Para haceros un poquito idea de cómo ha evolucionado esto, comparado con otros estudios similares de coorte internacionales y colaborativos, pues por ejemplo tenemos el EUSOS, que es uno de los estudios, bueno, refiriéndome a estudios quirúrgicos, con mayor número de hospitales, que fue 498 hospitales, y otros estudios también quirúrgicos que, bueno, pues llegaron a incluir un número de hospitales pues muy similar al que tenemos ahora mismo en COVID-SER, que son 474 hospitales y 7.838 pacientes. Esto es a fecha de hace un par de días, seguramente en estos momentos, vamos, seguro que habrá más pacientes. ¿Cuál es la situación en España? Pues España actualmente ha colaborado con 746 pacientes y 46 hospitales a fecha 10 de mayo. Y continúa creciendo. Bueno, como os ha dicho un poquito la doctora Carrasco, efectivamente COVID-SER, pues la idea surgió para ver un poco qué pasaba con los pacientes que tenían infección por COVID en el periodo perioperatorio. Pero también nos preocupaba qué pasaba con los enfermos que estaban diagnosticados de un cáncer en la época pre-COVID y estaban esperando una cirugía lectiva. Esto en seguida fue motivo de, bueno, pues de preocupación, no solamente a nivel de la comunidad científica, sino, bueno, pues la prensa se empezó a hacer eco qué es lo que iba a pasar con estos estudios. Y así nos dimos cuenta, bueno, pues la necesidad de también incluir a estos pacientes, ¿no? Entonces, así apareció COVID-SER, cáncer, que, bueno, pues como os ha dicho la doctora Carrasco, la base de datos es la misma, el registro es el mismo, es decir, que uno no necesita registrarse de forma independiente, sino que es lo mismo. Y, bueno, pues empezó a surgir y la idea es ver qué pasa con estos pacientes, ¿no? Si tenían una cirugía lectiva, qué complicaciones iban a tener. Sí, a lo mejor estaban en casa, pero al final acababan viniendo al hospital porque tenían por qué complicación, obstrucción, sangrado. O qué pasaba con los pacientes que habíamos empezado a hacer, pues, tratamientos que posiblemente en otras condiciones no se nos hubiera ocurrido, ¿no? Con ayudantes de terapias o de radioterapia. Que ya digo, bueno, pues que posiblemente no estaban ni en protocolos ni hubiéramos aplicado en otras condiciones, ¿no? Y, bueno, pues una vez que se entra en la base de datos de RedCAD, el propio sistema es muy intuitivo y va un poquito colocando, encasillando, digamos, al paciente en el estudio correspondiente. Conforme pasaron las semanas, el número de pacientes, como habéis visto, en la base de datos iba aumentando. Se fue haciendo los análisis un poquito de cómo iban las cosas y luego también, bueno, pues el feedback de colaboradores, que fue fundamental. Y con ello nos dimos cuenta que, bueno, pues que había que hacer modificaciones en la base de datos, o sea, perdón, en la hoja inicial de recogida de datos que, digamos, que se hizo, podríamos decir, un poco precipitada, un poquito por las circunstancias, ¿no? Entonces, con esta adaptación que hicimos en la hoja de recogida, se le estudió, entró en lo que hemos llamado la fase azul, que esto ha sido hace 10, 12 días. Y, bueno, la fase azul simplemente significa que hemos eliminado unos ítems de la hoja inicial de recogida de datos y los ítems que hemos eliminado son, básicamente, pues aquellos que muchas veces no estaban recogidos en la historia y, por tanto, no aparecía en RedCard, con lo cual, bueno, pues no tenía ningún sentido si luego iban a faltar, ¿no? Y son gases arteriares, albúmina, urea, creatinina, entonces todos estos están eliminados. En cuanto a nivel de conciencia y glasbo, lo hemos dejado para la neurocirugía. En cuanto a saturaciones de oxígeno, que también, bueno, vimos que creamos cierta confusión, digamos que lo hemos adaptado a una forma más práctica, que es el soporte respiratorio que necesita el paciente a nivel preoperatorio. Y, a la vez, lo que hemos hecho ha sido incluir nuevos parámetros que nos hemos dado cuenta que eran importantes, como es, por ejemplo, si en el hospital existen áreas COVID o no COVID, tanto en plantas, quirófanos, UCI. En cuanto al diagnóstico de COVID, en qué momento se hace, es decir, para conseguir un análisis más profundo, si se hace dependiendo del número de días previo a la cirugía, si se hace después, pero, bueno, luego os enseñan un poquito en la ajoa como aparece. Y luego hemos introducido otros factores de riesgo, como es, por ejemplo, la obesidad. Bueno, todos hemos visto que los pacientes obesos van peor, las complicaciones son mayores. Hemos incluido el VIH, para saber qué pasa en los pacientes con confección por COVID y VIH. El retraso quirúrgico, esto, por ejemplo, se ha visto mucho en las cirugías de cadera. Y luego el efecto que puede tener la vacuna. Existe una evidencia débil de que los pacientes vacunados de tuberculosis podrían tener cierta protección. Entonces, pensamos que sería importante recoger este dato también. Y luego hemos añadido una casilla, que es el data log, que hace únicamente referencia que cuando el paciente ya está metido en todos los datos y ha cumplido los 30 días de seguimiento, pues ese paciente ya se cierra y estaría listo ya para el análisis. De forma que digamos que la nueva hoja de recogida de datos, pues sería esta que podéis ver aquí, donde más o menos he señalado los cambios que ha habido de datos. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí podéis ver en relación a lo que es la vacuna de la tuberculosis, bueno, pues cómo se ha diseñado, si el paciente está vacunado, cuánto hace de la vacuna, si ha pasado la tuberculosis, si ha estado en contacto con alguien. Bueno, esto es un ejemplo también en relación a lo que es el diagnóstico, si ha sido por escáner, si ha sido por PCR y un poco en relación a cuántos días antes del momento de la cirugía, si ha sido en un momento de la cirugía, después o incluso cuando el paciente se va de alta. Y eso también hace referencia a cómo se ha confirmado el diagnóstico de COVID. Vale, y aquí veis el data log que os hablaba, que simplemente una vez que están todos los datos metidos, pues uno confirma que ya ha seguido el seguimiento y con esto, bueno, pues facilita que se pueden identificar más fácilmente los pacientes que ya están, digamos, listos para ser analizados. ¿Qué pasa con los pacientes? Los pacientes que están incluidos en el primer artículo que se ha hecho, que son los primeros 1.100 pacientes, los pacientes ya están cerrados y no hace falta ir a ellos ni editables ni nada. Esto se aplicará a los pacientes, digamos, a partir de 2.100 siguientes, que son los que se puede todavía editar cuando uno va a RedCard. Y de hecho hay que ir y modificar un poco, o sea, introducir los datos, que son los nuevos que hemos introducido. Bueno, el objetivo del estudio, aparte de los parámetros a estudiar, pues es obviamente la difusión del estudio y de los resultados. Para ello, a la vez que poníamos en marcha el estudio, hicimos también una guía sobre el cuidado quirúrgico de estos pacientes en la época de la pandemia COVID. En la guía hemos participado cirujanos y anestesistas de 20 países, ha sido fundamental el trabajo en equipo y ha sido publicada el 15 de abril en el Research General of Surgery, consiguiéndose el artículo más consultado de la revista durante ese mes. Y bueno, aquí lo que hemos hecho ha sido dar unas guías, que bueno, el objetivo de esta charla no es revisar las guías ni mucho menos, pero simplemente recordar que están ahí. En cualquier caso, nunca sustituya las recomendaciones que cada país tenga a nivel nacional y que las observaciones pertinentes tengan a nivel nacional. Simplemente es una más y nada más, ¿no? Y bueno, pues con todo esto hicimos una guía rápida de recomendaciones. Y luego, por último, como os estaba diciendo, los primeros 1.128 pacientes con infección COVID en el perioperatorio y operados hasta el 31 de marzo han sido ya analizados. Con ellos hemos escrito ya la primera publicación que ha sido ya enviada y aceptada y está pendiente de salir próximamente. Bueno, aquí podéis ver un poco por especialidades el reparto de pacientes, ¿no? La cirugía gastrointestinal es la mayoría ha sido ya por traumatología y luego, bueno, pues otras especialidades también han colaborado, aunque sea en menor medida, pero bueno, en los futuros trabajos tendrán mucho más peso puesto que ha ido creciendo todo. El objetivo de este primer trabajo ha sido la mortalidad a los 30 días. La mortalidad global es de un 23%, que es una mortalidad pues muy alta. Y luego también otro de los objetivos ha sido ver las complicaciones pulmonares en estos pacientes, así como factores de riesgo independientes de mortalidad. En cuanto a las complicaciones pulmonares, el 50% de estos pacientes van a presentar una complicación pulmonar en el posoperatorio, entendida como complicación pulmonar, pues desde el estrés propio del SARS, como neumonía o cualquier evento que requiera una ventilación, un tratamiento de soporte respiratorio. Aparte de difundir los resultados del estudio con artículos y publicaciones, hemos también organizado una serie de webinars en las próximas semanas para difundir los resultados. El primero será el 14 de mayo, donde difundiremos más resultados desde el primer análisis de estos 1.100 pacientes y sobre todo estará centrado en lo que es la estratificación de riesgo preoperatorio en el momento de la cirugía, con el fin de que esto también sirva y ayude a la toma de decisiones. Simplemente recordar que está también, bueno, está considerado actividad de formación continuada y se darán también créditos. Y bueno, continuando también con la necesidad de difundir y dar a conocer los resultados, pues el siguiente luego ya sería el 25 de mayo. Es decir, que la idea es que sea todo muy dinámico y que constantemente, bueno, pues poder compartir con todos los datos. Y bueno, recalcar eso, que todo esto ha sido un trabajo en equipo, dar las gracias a todos los colaboradores que habéis y estáis introduciendo datos y dar las gracias a la Asociación Española de Cirugía por la oportunidad también de difundir el estudio. Y nada más, muchas gracias. Aquí podéis ver una representación, no estamos todos, pero bueno, las personas más o menos que lo hemos puesto en marcha. Y nada, pues nada, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Minaya. Ahora sí queréis dar un paso a... No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa, aprovechando que tenemos a la doctora Carrasco y a la doctora Minaya respecto al COVID-SUR. Por ahora no han salido preguntas. Yo quería hacer una pregunta, porque además, repasando, hay uno de los documentos que hay es el de preguntas frecuentes, ¿no? Y una de las preguntas que están repetidas es cómo considerar a un paciente COVID positivo. Porque incluso hay una pregunta que la respuesta yo creo que está equivocada, porque responde a otra pregunta, que es todos los pacientes que se tienen que incluir tienen que tener un test positivo, parece. Es lo que se pone. Y hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si el test es negativo? Pero seguimos creyendo que por la clínica o radiológicamente es positivo. ¿Este paciente tiene que incluirse o no tiene que incluirse? Sí, hemos... Perdón, perdón. Adelante, milagros. Milagros, tú misma. Ese paciente sí se incluye. De hecho, en... Bueno, yo creo que en los sitios donde más presión ha habido de casos, ha habido muchísimos diagnósticos clínicos en atención primaria, pacientes que no han ingresado en el hospital, que no han tenido ni pruebas de imagen ni de laboratorio, pero tienen su diagnóstico clínico que se ha mantenido en el tiempo porque han tenido la infección. Y esos pacientes por los que se han operado después se han mantenido. Yo creo que Ana lo conoce mucho mejor que yo, pero a nosotros aquí en Murcia nos surgió ese problema. Ha habido muy poquitos casos y se han testado muy pocos. Entonces, era una pregunta que yo he tenido que hacerles a los organizadores muchas veces y si esos pacientes sí se han incluido en la serie. Y luego, para el COVID surge cáncer, entran tanto los pacientes operados como los que se han retrasado o han estado programados y se han retrasado por el periodo COVID. Es así, ¿no? Sí, sí, así es. Eso es. O sea, se trata de ver si en esos tres meses se han operado o ni siquiera ha dado tiempo a operarse efectivamente. Yo creo que el resumen ha sido muy bueno y yo creo que es muy clarificador y Ruth ha puesto un enlace para los que estén interesados en unirse al estudio. Yo he intentado poner un resumen muy pequeñito sobre esto, pero yo creo que ha sido muy bueno. Si queréis, pasamos al siguiente bloque de presentaciones y la gente, si tiene preguntas de COVID surge, podemos volver hacia atrás y preguntaros de COVID surge. Pero ahora sería bueno hablar del registro AEC. Ruth, si quieres presentar. Ahora puedo empezar el segundo bloque respecto al registro de casos de cirugías en tiempos de pandemia COVID organizado por la AEC. Tenemos a la doctora Inés Rubio que nos presentará parte del estudio y también a la doctora Sara Leo Martínez. Doctora Rubio. Si quiere empezar, es la Junta del Hospital La Paz, es parte del Comité de Infección Quirúrgica de la AEC. Es un placer tenerla por aquí. Si quiere empezar a presentar. Sí, ya empezamos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos los que os habéis conectado y también muchas gracias a Ana y a todos los que estáis organizando lo del COVID surge porque creo que lo más importante ahora es tener datos y tener información. Entonces, es verdad que esto nos ha pillado un poco por sorpresa a todos. No sabemos cómo enfrentarnos a los pacientes quirúrgicos en estas circunstancias. Entonces, cuanta más información se recabe, mejor. Este registro, por tanto, surge del grupo colaborativo de la AEC que hemos estado trabajando en todos los documentos que se han ido produciendo en la sociedad, pues de guías, de recomendaciones, de cómo actuar en estas situaciones, de las distintas fases. Entonces, pues quedaba un poco cojo con... Teníamos la sensación de que hacía falta tener información real, ¿no? De si todo esto estaba valiendo para algo, qué estaba pasando realmente en los hospitales. Ha habido zonas muy distintas de afectación en todo el territorio nacional. Entonces, ver cómo ha afectado la pandemia de forma ya más real y más concreta en nuestra especialidad, ¿no? En cirugía general. Entonces, lo que planteábamos era hacer un registro de los pacientes que se han operado durante este periodo, ¿no? Empezaríamos a considerarlo desde marzo, que es cuando ya se estableció el estado de alarma. Pero, bueno, por hacer meses completos, a partir de marzo es cuando ya empezamos a notarlo a nivel asistencial. Entonces, empezaríamos a recoger datos desde marzo. Y luego, la idea sería prolongarlo hasta junio. Es probable que en junio ya estemos casi recogiendo, pues, tomando la normalidad. Y en muchos hospitales, que en las zonas menos afectadas, seguramente estén casi a ritmo normal o incluso extra, intentando operar todo lo que no se ha podido operar por culpa de la pandemia, ¿no? Pero, bueno, con esto tenemos un poco los dos extremos. Pues, cuando empezamos, ¿qué pasó? ¿Qué pacientes atendimos? ¿Y cómo se fueron adaptando los hospitales? Y luego, ahora, la fase final, cuando ya se irán operando más cirugías selectivas, ¿no? Pero, bueno, es como un snapshot, es decir, un corte, para ver en estos cuatro meses qué ha pasado y qué pacientes hemos operado. Por tanto, lo interesante sería ver todo lo que se ha operado, ¿no? Todos los pacientes operados en cirugía general. No solo los COVID, sino el resto, pues, cómo se ha hecho también, ¿no? En qué circuitos, si han sido positivos antes o, o sea, después, si luego han tenido más complicaciones, si el hecho de que el hospital estuviese afectado por la pandemia y por la sobrecarga un poco de trabajo, ha tenido también consecuencias en otros pacientes que han tenido estancias más largas o ha habido más complicaciones o cualquier cosa que podamos sacar de esta situación. Entonces, incluiríamos cirugías programadas y urgentes. Cada hospital, pues, dentro de lo que haya podido hacer. En La Paz hemos estado dos meses parados completamente, solo operando lo urgente y con, vamos, seleccionado. En otros sitios, pues, igual no les ha afectado tanto y han seguido un ritmo más o menos normal. Eso también va a ser útil ver cómo hemos tenido las diferencias por territorio geográfico. ¿Ha habido más morbilidad o más mortalidad en general en estos pacientes durante este periodo? Más en los pacientes COVID, ¿no? Como estamos viendo ya con los primeros resultados como en el COVID-SUR, que se está viendo complicaciones respiratorias y seguro que todos habéis tenido algún caso de paciente que ha tenido, pues, complicación respiratoria franca por COVID y que ha fallecido en el posoperatorio. Nosotros hemos tenido algún caso un poco dramático. Entonces, eso también hay que reflejarlo. Y luego, bueno, pues, podemos valorar un poco también la parte de la patología urgente. Es cierto que no vamos a incluir pacientes con tratamiento conservador, porque ya se va un poco del objetivo y las variables también pueden ser un poco diferentes, ya que aquí, como veréis un poco más adelante, sí que nos centramos un poco más en variables quirúrgicas también. Entonces, lo que sí se puede ver es si las apendicitis están 10 días ingresadas, pues, ¿no?, o tienen más complicaciones o tienen más infecciones, pues, podemos un poco evaluar si han sido, pues, apendicitis más pasadas o más complejas. Haremos seguimiento a 7 días y a 30 días para tener un poco, pues eso, también valoración de la morbimortalidad, sobre todo esto es para mortalidad, ¿vale? Si a 7 días hubo y a 30 días, la valoración de mortalidad. ¿Cómo va a ser este estudio? Bueno, pues, es un estudio observacional. Nosotros vamos a estudiar qué ha pasado y no vamos a hacer, obviamente, ninguna intervención. Estamos ahí entre retrospectivo y prospectivo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es recoger todo el periodo de los cuatro meses que hemos establecido. Entonces, los pacientes que son de marzo, obviamente, marzo-abril y el principio de este mes, los tenemos que recoger de forma retrospectiva, pero a partir de ahora, que es cuando se lanza, los que se vayan operando, pues, se pueden ir recogiendo de forma más prospectiva. Lo que importa es que estén y que figuren. Con lo cual, eso, un poco para sacar de dudas, porque me habían preguntado si se podía aún incorporar ahora o si los meses pasados ya estaban pasados. No, como el estudio sale ahora, pues eso, la idea es a partir de ahora recoger todo lo que haya de marzo a junio. Entonces, son esos cuatro meses y, bueno, nuestra recomendación un poco era organizarse por equipos para que haya, pues, dos o tres personas recogen un mes, otras dos o tres recogen otro mes. Entonces, así que puedan colaborar varios en el mismo hospital. Eso ahora os lo comentaré. La idea es que sea un estudio nacional en hospitales de España, porque nosotros, bueno, pues las circunstancias que tenemos, la seguridad social o cómo operamos, nuestras condiciones también son propias y a la Asociación Española de Cirujanos le interesa ver cómo nos estamos adaptando y cómo han sido las cosas en España. Los colaborativos internacionales pueden sacar datos epidemiológicos, clínicos, muy útiles, pero igual a nivel logístico, pues hay otras cosas que pueden diferir mucho entre países. Entonces, en este caso, pues nos interesa también qué ha pasado aquí, ¿no? Los datos eran anónimos, con lo cual, en principio, bueno, pues intentar siempre, por supuesto, la ley de protección de datos y estar todo codificado para que los datos de los pacientes no sean identificables. Y el diseño general va a ser como un colaborativo, pues como en todos estos estudios que conocemos del COVID-SURG mismo, pero el Eurosurge, Global Surge, todos los que están funcionando ya de tipo colaborativo en la que los colaboradores constan como tales y se aparecen en PubMed, en un anexo, toda la gente que ha participado como colaborador citable, ¿no? Entonces, simplemente aquí os muestro un poco la serie de estudios que hay ahora en marcha, son algunos los más importantes. Como ha comentado Ana, el COVID-SURG, pues serían pacientes eso, COVID positivos, el COVID cáncer serían en pacientes, eso, pues con cirugía electiva o programada, pero con cáncer, incluyen todo tipo de cánceres. Luego hemos tenido también las encuestas que habéis recibido también de la asociación sobre patología concreta y también, por si no lo conocéis, está el ColeCOVID, que es un estudio que parte del Reino Unido, pues un poco el mismo objetivo, con recoger pacientes con COVID y colexistitis, colexistopatías, para ver cómo han evolucionado, ¿no? Y cómo han sido tratados. Y luego, el PAN-SURG, si no lo conocéis, es un colaborativo también que, bueno, pues está intentando, aparte de aunar información y recursos, pues también hacer algunos estudios de inteligencia artificial, de manejo de bases de datos, también de algún estudio de cáncer concreto. Entonces, bueno, pues han surgido un montón de colaborativos, pero en principio, la idea principal del nuestro, de la Asociación Española, sería eso, recoger todos estos pacientes urgentes, programados y COVID, positivos y negativos. O sea que, un poco, toda la foto de lo que ha pasado en estos meses. Entonces, os pongo aquí un poco, simplemente porque lo acabamos de comentar, un poco alguna diferencia entre lo que serían los dos estudios, que por supuesto son complementarios. O sea, en ningún momento es que participo en uno o en otro. De hecho, yo creo que la idea es que estos pacientes, aunque van a estar un poco duplicados y triplicados y van a entrar en muchos estudios, pero que se les pueda sacar partido a los datos y sacar toda la información que podamos. Con lo cual, obviamente os animo a todos los que ya estéis participando en el COVID-SUR, que también participéis en el registro. A nivel, pues, aprobación por el hospital, como es un observacional, es anónimo, generalmente no hay mucho problema. Los CEIC, ahora es cierto que están trabajando un poco despacio, pero bueno, tenemos todavía unos meses para intentar conseguir comités y en otros casos, a veces el comité va por bueno en estos estudios que lo firme un responsable, ¿no? Que conste en el hospital que se está realizando este estudio, pero que esté firmado por un responsable del servicio, el jefe o alguien y eso se consulta con el comité de ética y en estudios observacionales puede ser válido como documento, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente un poco así de recuerdo, el COVID-SUR va a incluir pacientes COVID-positivos, ¿no? Detectados en cualquier momento del perioperatorio. La idea del registro ECE es todos los pacientes operados durante el periodo de pandemia, que son estos cuatro meses que hemos establecido. Es un estudio, el COVID-SUR, internacional y multicéntrico, el del ECE pretende ser eso, nacional, para conocer qué ha pasado en España. En el COVID-SUR se incluyen todo tipo de cirugías, más multidisciplinar. La idea del ECE sería recoger lo que hacemos en nuestros servicios de cirugía general, con lo cual sería un poquito más específico de nuestra situación y de la patología que nosotros vemos día a día. El diagnóstico del COVID-SUR, como se ha comentado el hoy, así que también ha habido alguna modificación, se incluía el hecho de que fuera sospecha clínica o test, era un poco más variable. Nosotros lo que hemos intentado es detallar en las variables que recogemos todas las pruebas que se han podido realizar e incluso sabemos que hay pacientes que han tenido varias pruebas, todas esas pruebas preoperatorias, posoperatorias y los resultados que han tenido. El COVID-SUR se basa sobre todo en sus objetivos en mortalidad y complicaciones quirúrgicas, pero en pacientes COVID nosotros querríamos verlo entre todos los pacientes y de hecho nos daría poquito de opción igual a comparar entre pacientes COVID positivos y negativos pues a ver un poco cómo han estado a nivel de complicaciones, de estancias y aprender con eso pues por desgracia hay un repunte saber a qué atenernos a nivel de organización de los servicios también. en el COVID-SUR es un poquito más clínico como veis pues insisten un poquito más en los síntomas por separado las constantes había muchas variables de laboratorio que de hecho han tenido que retirar alguna el nuestro pretende ser un poquito más quirúrgico tenemos variables más de la cirugía de cómo ha sido el abordaje si se han puesto delenaje si ha habido estomas que también son cosas que se han preguntado mucho a nivel de las recomendaciones y que no teníamos muy claras y pueden pues ser útiles para saber qué es lo que se ha estado haciendo y luego por último bueno pues la parte del COVID-SUR cáncer como han comentado es como un subestudio pero específico de cáncer nosotros lo que vamos a incluir es cualquier patología o sea que también entra benigna urgente programada entonces pues todo lo que vemos nosotros habitualmente tanto en la urgencia como en nuestro día a día entonces como algún detallito un poco esto es uno de los gráficos que vienen en los documentos de posicionamiento como veis aquí se recomiendan las pruebas diagnósticas y los test rápidos tanto en pacientes programados como urgentes para detectar su situación con respecto o sea situación COVID-19 pues en todas estas pruebas insistimos en el registro en recogerlas de ver de forma detallada qué estudios diagnósticos se han hecho y luego a nivel ya del quirófano pues también recogemos como dentro de las variables si se han usado equipos de protección y cómo se han utilizado y cómo le ha afectado esto al personal otra cosa interesante que nos puede aportar también mucho conocimiento y que nos puede servir para el futuro es el valorar las fases porque es cierto que como sabéis como todos sabemos ha afectado esto de forma muy diferente según la geografía entonces ha habido hospitales que han estado al borde del colapso y otros que bueno han visto reducida su actividad pero no tanto entonces la sociedad en español ha propuso estas distintas fases para clasificar el grado de afectación y los escenarios a los que nos hemos visto nos hemos enfrentado todos lo validamos un poco con encuestas y casi todo el mundo se vio representado en alguna de estas fases y parecía que su hospital sí que encajaba en alguna con lo cual ahora también lo que podremos ver es si los pacientes operados que vamos a recoger con el registro pues valorar cómo ha afectado esto dentro de la fase en la que se encontraba ese hospital ¿no? obviamente hospitales en fases avanzadas van a haber operado mucho menos o pacientes mucho más graves más complejos solo urgencias y en hospitales con fases más leves pues esperamos que habrán estado operando pues más parecido a la normalidad pero esto hasta que no lo recojamos no lo sabemos y luego otra cosa interesante es incluir una escala que la habréis visto porque se ha comentado mucho la ha propuesto el American College of Surgeons y es un poco valorar de cara a volver a la cirugía electiva qué riesgo tiene ese paciente cuánto puede esperar y hacer una especie de valoración objetiva con una puntuación para ver cuánto pues si hay que operarlo ya o se puede demorar ¿no? entonces todo lo que sea lo más objetivo posible pues bueno pues bienvenido sea y como hacia el final del periodo de recogida hacia mayo-junio esperamos que ya vamos a estar programando operando pacientes con unas cirugías selectivas pues todos esos pacientes si podemos valorar de qué en qué puntuaciones están de qué partimos pues también esto nos puede servir para valorar cómo han respondido los servicios quirúrgicos y cómo se han adaptado antes, durante y después del periodo un poco más serio de pandemia para saber un poco cómo guiarnos si esto vuelve a suceder entonces esto puede resultar también muy interesante y se ha incluido en nuestra encuesta como cosa un poco diferente con respecto a los otros registros ¿vale? entonces bueno pues ahí hemos elaborado una hoja de datos y una serie de documentos y Sagrario se va a encargar de explicaros un poquito más en detalle las variables y el Excel con el que vamos a trabajar porque nosotros no lo vamos a hacer con Redcap sino con un Excel que va a ser sencillo de rellenar y os va a explicar un poquito cómo se utiliza entonces simplemente un resumen para terminar ¿cómo participar? bueno pues lo primero es que en la web de la EFE ya están colgados todos los documentos pues hay que leerse un poquito toda la documentación vienen las instrucciones de cómo participar viene la hoja de datos viene un documento aclaratorio de cómo se recoge cada variable por intentar resolver dudas y bueno pues lo que queremos es que se coordinen los equipos en los hospitales hemos puesto hasta 10 participantes pensando un poquito en esa organización por periodos para que recojan datos pues varias personas por periodo pero que de forma global puedan apuntarse pues cuantas más personas mejor ¿no? de cada hospital para dar opciones sobre todo a los residentes también a participar en estudio colaborativo ¿no? y con estar como colaboradores pero luego la organización ya local depende de cada uno se pueden organizar como quieran pero bueno lo que vamos a hacer es que siempre haya un investigador principal que va a ser el que un poco coordine al resto del equipo y los nueve colaboradores este investigador principal es el que tiene que registrarse entonces hemos creado un formulario online en el que sobre todo necesitamos los nombres de todos y el hospital para que eso ya conste para luego de cara a la autoría ¿no? que tengamos los nombres correctos y una dirección de email de contacto por si hay cualquier problema pues también poder estar en contacto ¿no? y luego el principal en principio es el que se tendría que encargar en cada hospital de cursar la solicitud de comité ético y de que el estudio pues esté en conocimiento del centro y que sea todo oficial que se está participando entonces a nivel luego de las hojas de datos y eso pues están colgadas ahí están las hojas en papel que se pueden rellenar para que sea más cómodo y luego pasarlas al Excel o se puede hacer en el Excel directamente pues si resulta más sencillo y la idea que tenemos es que se complete los cuatro meses del periodo de estudio de marzo a junio en todos los hospitales que participen y luego cuando el Excel ya está completado se envía por correo electrónico al registro coronavirus arroba asociacioncirujanos.es ¿vale? o sea que se envía el Excel por email y ahí con esos datos ya nosotros los unificaremos y haremos un poco los estudios correspondientes una cosa buena que nos han comentado también es que el hecho de tener todos los pacientes cada hospital recogidos en un Excel puede ser muy útil a nivel local de control de calidad también por saber el propio hospital que ha pasado en muchos hospitales pues calidad revisa un poco los datos de los pacientes operados y las complicaciones pues esto puede ser muy útil a nivel interno para evaluar todo lo que se ha estado haciendo y además a nivel también se puede utilizar para algún estudio propio de valorar cómo ha sido esta etapa frente a por ejemplo al mismo periodo del año anterior ¿no? entonces bueno pues creemos que esos Excel también van a ser útiles a nivel local y los van a poder utilizar pues los el equipo que los que los complete entonces bueno pues en principio el envío límite será hasta septiembre para que haya un poco agosto de colchón para acabar de rellenar los datos y un poco los seguimientos que queden pendientes y luego esta dirección de correo la tenemos habilitada por si surge alguna duda o hay algún problema que lo podamos que os lo podamos contestar y bueno pues tenéis todos los documentos en la EC estamos en contacto vamos vía los correos también por Twitter vamos a ir anunciando cualquier novedad cualquier cambio cualquier cosa que vaya sucediendo con respecto al registro y la verdad es que eso os animamos a todos a que participéis porque creemos que pueden ser datos muy valiosos a nivel nacional y que nos pueden ayudar a todos y ánimos os dejo a continuación con Sagrario ahora sino que os va a explicar un poquito más en detalle lo que sería ya la hoja de recogida para que veáis cómo es y os hagáis una idea de las variables muchas gracias gracias pues la última presentación corre a cargo de la doctora Sagrario Martínez que es la jefa del servicio del hospital Nuestra Señora del Trado os dejo con ella que va a explicarnos cómo participar y cómo recoger datos para el regreso de la AER Hola buenas tardes vamos a ver buenas tardes buenas tardes a todos lo primero dar gracias a la doctora Minaya y a la doctora Carrasco porque la verdad que la presentación ha sido muy buena y muy clarificadora y uniéndome a la idea general de los que hemos participado en esto y los que estamos participando en registros creo que situaciones como la que estamos viviendo da una oportunidad para conocer y aprender y que la única manera es conseguirlo gracias precisamente a tener unas bases de datos lo más amplias posibles para sacar la mayor información posible como decía la doctora Rubio ya más o menos ha explicado el proyecto intentaré ser breve porque yo creo que lo importante como decía el doctor Espí es dar lugar a las preguntas y a las dudas que puedan surgir y bueno pues voy a comentar un poco cómo se hemos recogido cómo se van a recoger los datos de nuestro registro lo más importante en el registro es tener en cuenta estos tres apartados uno la hoja recogida de datos que es un documento pdf que están colgados en los documentos de la EC dos y tal vez es lo más importante de todo la aclaración de las variables para que todo sea homogéneo y todos recojamos los mismos datos yo creo que la verdad que está muy claro y se ha dado muchísimas vueltas para no dejar ningún cabo suelto y que todos los datos que estemos recogiendo los estemos recogiendo con la misma idea y tres el registro estel que nos ha parecido que un registro estel desplegable era lo más fácil para recoger los datos de una forma lo más rápida posible y lo más intuitiva posible esta es la hoja de recogida de datos son tres hojas y coge fundamentalmente unos datos genéricos del paciente los datos del estado COVID en el momento del diagnóstico y en las fechas posteriores durante el ingreso del paciente la situación de comorbilidad del paciente o sea qué paciente vamos a operar o hemos operado durante este periodo con qué características clínicas no solamente propias del propio enfermo sino con los factores extrínsecos que hayan acompañado este enfermo en los últimos seis meses como haya sido que haya tenido un tratamiento quimioterápico que haya estado ingresado en el hospital para que podamos ver de alguna manera cómo ha podido influir luego en la situación luego los datos de la cirugía intentando recoger la mayor parte de datos posibles las complicaciones que el paciente ha tenido en el posoperatorio y las complicaciones secundarias al paciente que ha sido diagnosticado de COVID como comentaba la doctora Rubio también hemos intentado de alguna manera extendernos a las complicaciones un poco más quirúrgicas que en el COVID-SUR y es saber qué ha pasado si el uso de EPI o no si ha habido contaminaciones del enfermo contaminaciones del personal para ver qué influencia puede haber tenido todo eso en los resultados de cómo ha ido el paciente a los 7 y 30 días como en el resto de los estudios y por último incluimos los datos como hemos comentado de la escala en el momento que se va a recoger por el dato del paciente porque evidentemente como estábamos diciendo finales de marzo primeros de abril la situación en muchos hospitales era absolutamente crítica mientras que ahora eso ha cambiado y sería bueno valorar cómo qué ha pasado con el mismo procedimiento el mismo diagnóstico en este tipo de enfermos como decía importantísimo la recogida la recogida de datos en base a la descripción de cada una de las variables antes de rellenar los datos es muy importante que sepamos cómo estamos recogiendo la fecha porque luego cómo estamos metiendo cada uno de los datos va a ser muy importante que esto se esté recogiendo bien para facilitar el análisis de los resultados pues bien empezamos con la con la primera parte que es la forma de codificar el paciente la forma de codificar el paciente hemos decidido que lo más fácil que estaba al acceso de todos es seguir el católogo nacional de hospitales que está dentro de los documentos del AEC donde hay un código para cada hospital este es el ejemplo de nuestro hospital en el Excel que el hospital de Talavera tiene un código 450067 y este sería el primer paciente del código aprovecho también la situación de que cada equipo investigador tiene que tener recogido guardado y custodiado cada uno de los pacientes de los que se van metiendo y a qué corresponde pues si en algún momento hay que pedir algún tipo de información acerca del paciente que estamos metiendo ¿de acuerdo? Muy bien la segunda parte como decíamos el estado comita en que se encuentra el paciente para esto hemos dividido en dos bloques un bloque preoperatorio y un bloque posoperatorio en el Excel aparece con un código de colores los preoperatorios están en un color malva porque facilita un poquito más el relleno del mismo y el posoperatorio en un color amarillo ahí vamos a recoger la PCR con la fecha en la que se ha recogido si se ha hecho no se ha hecho y el resultado de la misma y todos los test que ahora mismo sin meternos en grandes disquisiciones porque sabéis que es un tema muy 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 debatido pero hemos cogido los grupos genéricos el test rápido de sangre capilar el test serológico en sangre el TAC torácico la ecotorácica la radiografía de toras todas las posibilidades diagnósticas todas la mayoría de las posibilidades diagnósticas que se han hecho en la mayoría de los centros en el preoperatorio de los enfermos durante este periodo y lo mismo repetido en el posoperatorio como hay pacientes y a todos nos ha pasado donde se han hecho PCR repetidas con resultados diferentes se han dado la posibilidad de otras PCR en la base de datos también para añadir y cuál fue el resultado de los mismos para poder analizar el resultado de estas en función de cómo haya ido el paciente y cuáles eran los resultados preoperatorios de este tipo de datos la segunda parte como decía vamos a intentar analizar en qué condiciones hemos metido a todos los pacientes para ello en la base de datos tendremos un desplegable donde aparecerán todas las comorbilidades del paciente están colocadas por orden alfabético no corresponde exactamente con lo de la base de datos pero es mucho más fácil y más intuitivo a la hora de rellenarlo podemos rellenar varias comorbilidades de un paciente puede ser hipertenso puede ser diabético puede ser un obeso o sea hasta cuatro que queremos que son datos suficientes para poder analizar y estratificar la información que podemos tener de la misma manera como comentaba anteriormente el paciente va a estar sometido a una serie de factores estrés durante los seis meses anteriores al estudio que pueden haber influido en cómo han ido las cosas de la misma forma que antes todo esto estará en un desplegable que simplemente habrá que ir clicando en cada una de las situaciones y que tenemos hasta cuatro como en el caso de las comorbilidades o sea puede haber un paciente que haya sido portador de un portacat y además se le haya hecho una CPRE y además haya estado sometido a radioterapia todo eso lo podemos incluir después los datos de la cirugía los datos de la cirugía datos básicos la fecha la duración el ASA con la con el la caracterización oficial que utilizamos de uno a cuatro el diagnóstico aquí no hemos puesto porque sería infinito las posibilidades de diagnóstico hemos dejado de los pocos campos libres que hemos dejado en la base de datos e intentamos que se pongan diagnósticos muy estándar colecistitis apendicitis cáncer de colon derecho izquierdo cáncer de estómago o sea cosas y el procedimiento lo mismo gastrectomía laparoscópica no hace falta que pongamos el abordaje componer gastrectomía porque luego habrá otro apartado donde estará el abordaje el tipo de la si ha sido una oncológica programada si ha sido una benigna programada o si ha sido urgente y la puntuación como decía antes la doctora Rubio para intentar mediante este score saber en qué condiciones metimos al paciente y en qué momento lo metimos para poderlo analizar posteriormente posteriormente las complicaciones puramente posoperatorias si las hubo sí o no y de qué tipo como antes tenemos hasta dos columnas para poder incluir varias complicaciones que haya tenido el enfermo y por último si ha habido complicaciones específicas del COVID simplemente si no si el enfermo ha ido a UV o a REA si ha sido por causa posquirúrgica una distancia de sutura o por una neumonía bilateral para poder estratificar por separado los dos tipos de complicaciones si el paciente ha sido sometido a algún tipo de tratamiento antibiótico o antibiótico en relación con el COVID y la situación como comentabais en el COVID al séptimo y al 30 días por último y un poco también por el tema de los sistemas de protección que hemos tenido y para poder ver un poco la influencia que puede haber tenido tanto en el paciente como en los profesionales la utilización de los COVID en forma adecuada hemos intentado recoger si el paciente ha habido una confirmación de transmisión si esto ha sido alguno de los miembros del equipo quirúrgico en la base de datos también está el desplegable con todos los profesionales si ha sido intra o posoperatorio o si esta transmisión ha sido algún o algún otro paciente por último insistir que es importante cuando se rellena la base de datos en qué fase de la pandemia estábamos o sea en mi hospital en concreto hemos llegado a estar en una fase 4 y ahora prácticamente estamos ya en una fase 2 desescalando una fase 3 es muy importante saber en qué momento estamos mantiendo el paciente para ver las complicaciones o cuál ha sido la situación del mismo como decía la doctora Rubio toda esta información se mandará preferentemente mes a mes por uno solo de los cirujanos o sea el cirujano principal de cada uno de los hospitales el investigador principal de cada uno de los hospitales se mandará al correo electrónico de la Asociación Española de Cirujanos donde también así mismo se pueden consultar todo tipo de dudas o preguntas que se pueda tener acerca de la base de datos esos correos electrónicos de los investigadores principales también quedarán recogidos en la ECE porque igualmente se puede pedir cualquier tipo de información como decía anteriormente sobre el registro cualquiera de los enfermos incluidos en este registro repetir una vez más toda la información donde la tenemos e insistir que cualquier duda que se tenga en pos de que el registro sea lo más lo más concreto y lo más fiable posible para que pueda salir para que pueda salir adelante animaros también a participar y simplemente querrían a ver un momento querría compartir un segundito enseñaros un momento la base de datos consta de dos páginas en una por si hay alguna duda estarán puestas todas las variables por si en un momento dado hubiera alguna duda y en la parte de los valores como decía anteriormente simplemente el desplegable irá apareciendo todo lo que tenemos con lo cual hace muy fácil rellenarlo y evitar que nos equivoquemos al meter campos en memo ¿de acuerdo? y hasta aquí es lo que os quería contar animaros y cualquier duda que tengáis para eso estamos bueno muchas gracias en primer lugar yo quería agradecer las presentaciones porque han sido yo creo que han sido muy muy aclaratorias hay algunas preguntas que os haremos yo quiero también antes que nada decirle a la gente que no tiene que escoger entre participar en un registro o en otro al revés yo creo que los dos tienen puntos que los unen pero también tienen diferencias y buscan aspectos también investigar aspectos diferenciales entre cada uno con lo cual yo animaría a a a a que los hospitales se apuntaran a los dos registros no no a uno de ellos ni mucho menos entonces si queréis hago algunas preguntas que que nos han dado hay uno de los puntos más complejos seguramente es el del consentimiento informado especialmente porque algunos de estos pacientes son COVID positivo entonces lo que intentamos evitar es que haya papeles que van y vuelven en pacientes COVID positivo entonces ya por parte de Inés ya ha contestado algunas preguntas pero si nos pudierais decir por ejemplo milagros el consentimiento informado para el COVID surge ¿cómo se maneja? ¿se tiene que hacer paciente a paciente verbal o se hace en todos los pacientes hay excepción de consentimiento informado? pues mira como en nuestro centro están trauma otorrino uro para la aprobación sí que tuvimos que hacer un documento único que ha sido el que hemos utilizado todos algunos lo han hecho oral no se oye el sonido el sonido se me ha ido perdón ahora 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 ha sido disomogéneo en el centro sí que es verdad que nos exigieron el documento ya me hubiera gustado que nuestro hospital hubiera sido más sencillo utilizando los otros pero en general sí que por lo menos hemos hecho los cirujanos se lo hemos comentado a los pacientes y les hemos pedido la autorización verbal o sea que lo habéis puesto en la historia clínica se ha quedado reflejado en algunos casos no en todos es que somos muchos participantes vale y en cuanto al registro AEC Inés por ejemplo pues a ver en principio estamos recogiendo ya muchos datos retrospectivos entonces esto ahora mismo es como cuando uno va a hacer un trabajo para un congreso y revisa pues voy a mirar las laparotomías que se han hecho en los últimos tres meses en ese sentido son datos que se van a se van a unificar van a ser todo anónimo y además eso los vamos a codificar a posta entonces es un estudio observacional puro y duro en el que además no hay opción a pedir consentimiento al paciente sobre todo todo lo que estamos recogiendo ahora retrospectivamente entonces en los estudios observacionales de este tipo y lo hemos confirmado con varios comités de ética en principio lo que bueno pues hay que presentarlo para que conste que se está recogiendo datos de pacientes ellos van a confirmar que les parece correcto la forma de anonimizarlos se va a confirmar que está bien descrito que se está cumpliendo la ley de protección que esas bases de datos no van a salir del hospital bueno pues todo un poco para que esté dentro de la legalidad y sobre todo que la ley de protección de datos pues es muy importante que no se haya ningún dato identificativo pero salvo eso en principio todos los estudios observacionales de este tipo los estamos presentando a comité de ética sin ningún tipo de problema con respecto a la aprobación entonces es aún más fácil si ya está pasado por un comité de otro hospital porque lo que se hace es ratificar directamente es verdad que además estaban comentando por el chat que en algunos de esos comités que son como más exigentes piden que haya una hoja de información específica al paciente y un consentimiento incluso de que el paciente diga que no quiere que sus datos y tal pero eso se presenta pero muchas veces son estudios que es que no aplica entonces si alguien necesita esas hojas esas hojas existen y de hecho pues tenemos ya algún fake aprobado que también vamos a proporcionar pero a nivel legal lo que se contempla es como un estudio observacional datos en un pool de datos anónimos y no es que estemos dando pues datos específicos de pacientes COVID positivo o COVID negativo que se pudiera filtrar o que hubiera algún problema legal eso es lo que nos han lo que hemos consultado y lo que nos han explicado y yo creo que es así en otros centros Ana, no sé cuál es vuestra experiencia pero creo que también con que hay un responsable digamos que incluso que firme habéis tenido vosotros me comentaste que el parado el comité y como que se podía también cursar de otra manera Sí, bueno a mí me gustaría decir que el estudio en sí el COVID-SER no exige que tenga el consentimiento o no simplemente lo que exige es la aprobación local en el hospital entonces que el hospital digamos que decide cómo hacerlo en nuestro caso como el comité ético estaba parado pues fue el jefe de servicio el doctor García Ureña quien nos dio la aprobación y en relación al consentimiento lo que hemos hecho ha sido llamar a los pacientes para verbalmente que nos dieran el consentimiento porque efectivamente muchos pacientes son COVID positivo y desde Birmingham pues lo que se aconseja es que no vamos a andar con papeles para allá papeles para acá en pacientes claro entonces lo que hemos hecho nosotros en ese caso ha sido únicamente informarles y bueno simplemente dejar registrado eso y ya está pero vamos que esto depende de cada hospital que efectivamente en los hospitales en cuanto a los CEN en la página están colgados de varios hospitales pero recordar que el hospital sureste Rory Marañón en principio también lo tiene y más quiere decir que en ese sentido pues existe bastante apoyo para aquellos hospitales que digamos que tengan que cumplir más exigencias veo que están preguntando y de hecho ya está colgado el CEIC del Valdebrón que hoy tuvo a bien cursarlo para irlo agilizando y ese CEIC ya está disponible para que el resto de hospitales pues lo puedan presentar de documento de apoyo y facilitar a todo el mundo la incorporación al registro había otra pregunta que además es importante aclararlo es si eran competitivos o sea si un paciente que está en un registro no puede participar en otro registro esto en absoluto no hay ningún problema en que el mismo paciente entre en el registro COVID-SURGE como el registro AEC COVID o sea no hay ningún problema para esto y la gente lo tiene que también tener muy claro luego había sí luego había alguna pregunta de si se podía hacer primero la petición al CEIC y mientras está la petición al CEIC empezar a recoger los pacientes el problema es se puede tener yo creo que se puede hacer y corregidme si se tienen permiso si no yo creo que es mejor esperar al CEIC y se puede después recoger los pacientes de forma retrospectiva yo creo que más que hacerlo sin permiso del CEIC pero vamos no sé qué eso nuestra experiencia es que el CEIC está contestando por teléfono porque están bloqueados y no dan abasto entonces bueno aparte de tener sin autorización por el jefe de servicio que diga bueno pues si es un estudio mientras se va cursando todo se pueden ir recogiendo los datos obviamente cumpliendo con la ley de protección de datos y con toda la anonimización y los códigos y la codificación o sea eso es fundamental y tiene que quedar muy claro pues a nivel del hospital pues sí que se pueden ir mirando a los pacientes si se comunica uno con el CEIC y dicen bueno pues si va a ser un observacional vale pues sí lo cursaremos o sea que la idea es que cuando tengamos los datos recogidos y que sí que se vayan a incluir para el estudio al final cuando ya esté todo enviado a la ECE pues que todos los hospitales participantes cuenten con un documento de aprobación pero es verdad que las circunstancias son excepcionales entonces hombre si os dan un visto bueno de que bueno es un observacional bueno ya está aprobado por otro comité pues irlo haciendo y ya sacaremos el documento pues eso puede servir de momento para que la gente pueda ir haciéndolo un poco más lo deje todo para el mes anterior yo quería quería comentar una cosa lo que habéis dicho es importante que el CI del hospital ya sea por por vía telemática telefónica tenga conocimiento del estudio porque en el momento que se utilizan historias clínicas es fundamental es fundamental que lo sepa el centro porque si no sí que podemos tener un problema por eso decía que antes de hacer tienen que tener algo por escrito o ya sea por mail o recogido en algún documento aunque sea por correo electrónico que se está procesando o por lo menos que está en proceso eso es pero eso yo creo que sí que se puede exactamente y después había un comentario de una cirujana que decía que era una lástima que se estuvieran dejando los plastones apendiculares sin estudiar porque ha habido un aumento de esto pero creo que estos pacientes no entran en estudio ¿no? no claro solo estamos recogiendo los operados o sea es verdad que es que nos vamos a dejar cosas fuera pero bueno ha habido una encuesta sobre las apendicitis que sí que ha estado estudiando eso un poco más en concreto y bueno pues mira si tienen idea para hacer más registros y más estudios pues adelante pero claro es que nos teníamos un poco que limitar y nos hemos centrado en los pacientes operados que también el perfil ha sido un poco diferente entonces bueno pues es así en principio solo operados Ruth ¿tienes alguna pregunta? había otra pregunta otro colaborador por el chat que preguntaba respecto al COVID-19 si solo se incluían los positivos creo que Ana nos puede aclarar en principio no se incluían los COVID-19 son todos los que son todos pacientes diagnosticados de cáncer antes de la pandemia o sea se trata simplemente de saber qué ha pasado con esos enfermos independientemente que tengan que tengan COVID o que no esperamos al meter a los pacientes en la base de datos en RedCat o sea el propio programa te lo va según haya tenido COVID o no te lo va a ir indicando o sea te va encasillando el paciente muy bien no sé si tiene alguna pregunta ¿tenéis alguna pregunta más? si no yo quiero agradecer a la ECE quiero agradecer al hombre que hay detrás de todo que está moviendo ahí los micrófonos y todo que yo lo tengo ahí en la esquina que es José Luis y agradecer a la ECE el poder vernos ¿no? aunque sea a la distancia y agradeceros haber venido agradecer las presentaciones y sobre todo cuidaros mucho y que nos veamos pronto todos y cualquier duda tenéis los mails aquí tenéis los documentos en las páginas web y adelante no sé si Salvador quieres decir algo o Eduardo yo simplemente animaros que primero dudas hacen ahora llegar porque la vamos a resolver y hoy ha llegado ya una y se ha resuelto sobre la marcha una pregunta que para nosotros es lógica porque la vemos segundo ¿se nos van a escapar cosas? sí, pero llevamos un mes para diseñar esta base de datos y se ha dado muchas vueltas para llegar a donde hemos llegado y de verdad que se han pensado todas las variables y tercero animaros a participar porque yo creo que podemos sacar muchísima información llega un momento que decidimos hacer lo retrospectivo para que no se nos escapara podemos sacar información sobre en el pico de la pandemia operando con respecto al después del pico lo que ha ocurrido en Barcelona en Madrid y lo que ha ocurrido en Sevilla con lo cual vamos a sacar datos sobre realmente si esto ocurre o hay un rebrote más adelante saber en qué momento es mejor operar a los pacientes o no con lo cual yo creo que todos unidos en la ECE bajo este paraguay con este estudio podemos sacar datos muy 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 interesantes que pueden servir mucho para la comunidad científica así que animaros a participar a todos pues son las ocho menos veinte como siempre muchísimas gracias ha sido un verdadero placer teneros aquí con la educación que de haber tenido los micrófonos cerrados el comportamiento a través del chat que siempre es un poco de aventura que puede pasar a veces de comentarios raros y como siempre tenemos a nuestro presidente aquí atento que me gustaría que cerrara que cerrara este noveno webinar bueno yo como veis disfruto con vosotros con vuestra compañía y la verdad es que estáis haciendo un trabajo magnífico todo el grupo y creo que esto es un proyecto interesante como veis yo creo que ha quedado todo muy claro y ánimo ánimo a todos venga nada más buenas noches pues nada pues muchísimas gracias por estar ahí animaros como han hecho los compañeros a participar en los dos estudios que yo creo que van a ser importantes para el futuro nuestro para intentar sacar conclusiones porque gracias a esos estudios vamos a poder tomar decisiones mucho más fácilmente y nada más hemos grabado el webinar en un par de días estará online por si alguien quiere repasar alguna cosa y lo dicho cualquier duda a vuestra disposición desde la sede de la EFE y nada más hasta pronto y muchas gracias y nada más y nada más